Son 13.50, abrimos el programa 13.02 y Mirage dijo acá, te voy a contar dónde Talleres va a ser la cancha. En el 2019, antes de pandemia, antes de la pandemia, Talleres anunciaba con bombos y platillos algo en su cuenta oficial de Twitter y obviamente en su página, en la página del Club Atlético Talleres. Vamos a repasar esos Twitter que siguen estando, ¿no? Ciudad Deportiva, Mundo Talleres. Claro, innovación para el desarrollo social, el desarrollo urbanístico abierto para generar recursos genuinos independientes del presupuesto regular anual y con riesgo cero para el club que permitirán la construcción de las nuevas instalaciones asegurando el equilibrio administrativo. Esto data del 13 de enero del 2019. El modelo de inversión institucional se articula con una propuesta integral de desarrollo urbanístico con cero riesgo para el club. Desarrollo urbanístico, ¿no? Desarrollo urbanístico, detallo eso. Que posibilitará generar recursos genuinos en forma complementaria presupuestaria al presupuesto anual regular. Ese es uno de los tweets. Después hay otro más. Que presente el Club Atlético Talleres en esa misma fecha. Digo, esto tuvo alguna repercusión, 6 de la tarde, y ahora vamos a repasar el siguiente Twitter que publicaba Talleres, obviamente, digo. No es solamente en un tweet, sino también lo ponía en su página de internet. Este es. Mundo Talleres estará ubicado en la autovía de la Ruta 5 Camino de Altagracia sobre un espacio total de 250 hectáreas, de las cuales 55 estarán destinadas a la ciudad deportiva, 9 para servicios y el resto para espacios verdes y un desarrollo urbanístico abierto. 3,38 el 13 de enero del 2019. Este había sido previo al anterior. 250 hectáreas, de las cuales 55 estarán destinadas a la ciudad deportiva. Y 9 para servicios. ¿Por qué estos 9 para servicios? Es porque tenés que tener un acuerdo con la municipalidad, un nuevo desarrollo urbanístico. Este fue el que aprobó el último día del Consejo Liberante de la gestión de Mestre. Exactamente. Que se hizo el 30 de diciembre. Tras esto, hay alguien, y hoy forma parte de la estructura de la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres, como Nacho Alopa, quien es uno de los emprendedores más importantes que tiene toda la zona sur de nuestra ciudad. Entonces está muy habitual y muy habituado y muy teniendo las cosas bien sobre sus manos de cómo se pueden desarrollar estos desarrollos urbanísticos. En este predio, en el predio ese que decía Autovida, Ruta 5, de 250 hectáreas, en este predio es donde se quiere hacer la cancha del Club Atlético Talleres en los próximos 7 años para 45.000 personas, uno sospecha con posibilidad de ampliarla. Sospecha, digo, ¿eh? No tengo en claro. Sí, ya Fácil en algún momento cuando vino acá a Mundo de TV, en su momento, me había venido en la etapa de, previo a ser presidente, había dicho, entre otras cuestiones, el Kempe no va a quedar chico, lo vamos a tener que ampliar al Kempe. O sea, que hacer una cancha más chica que el Kempe, a mí me llama la atención. Se habla de esto, se habla de 45.000 personas, porque es complicado también hoy planificar una cancha mucho más grande. Hoy Talleres advierte que en realidad con esa cancha podría tener la posibilidad de tener locales, locales, ¿no? Estoy hablando de locales en la normalidad, ¿no? En Copa Libertadores. Después hay otras cuestiones que van sucediendo. Ese predio le da para ese tipo de cancha, porque eso que yo dije del principio, desarrollo urbanístico, tiene que seguir estando, porque la forma de financiarse es a través de un desarrollo urbanístico. De la venta de lotes. Venta de lotes y construcción de casas. Casas que van a estar cercanos a ese lugar. Sí, podés vender viviendas en pozo o podés vender los lotes. Sí, no, no, por eso. Pero la idea es vender los lotes y después con esa plata se construye la cancha y después ese hincha de Talleres dice yo tengo la casa cerca de la cancha. ¿Y la tierra de quién era? Sería el idea. Y la tierra, teóricamente, hoy es de Talleres. Talleres puede formar parte de esa tierra. Por eso lo nombraron, lo presentaron ellos. Esto no es un invento periodístico. Esto es presentado por ellos, que ya tenían el terreno de 250 hectáreas. Esto lo fueron hablando el fin de semana con los asambleístas para que se distribuya a esa representación que tienen. O sea, se vuelve a decir porque querés que corra. Porque quieren tener esa representatividad con todos. Después de esto veremos si se logra presentar o no. Acá no estaba el estadio. En asamblea, no. Acá no estaba el estadio, acá era Mundo Talleres. Acá era Mundo Talleres. Esto que estaba acá en estas imágenes era Mundo Talleres. No estaba el Mundo Talleres ahí en el estadio, digo. Y también hay otra cuestión, ¿no? Que le ha costado, por ejemplo, horrores a San Lorenzo, ¿no? Esto de cambiar de barrio, de que después de San Lorenzo le ha hecho una locura para intentar volver. De hecho, ya tiene los predios de nuevo de aquel supermercado. Digo, en esto de saber con el costo y la identidad de lo que significa salir. Porque el Kempe, de última, es el Kempe. Bueno, es lo que he planteado yo ayer. Es lo que yo te decía, ¿para qué Talleres construir? Eso es una opinión. Si vos me preguntabas a mí la opinión, yo Talleres no tocaría absolutamente nada. Porque hay un tema. La boutique de Barrio Jardín, que es lo que va a entrar en consideración, obviamente. Che, van a vender la cancha. ¿Qué van a hacer con la cancha? ¿Por qué? Si no está en la cancha. No se puede tocar. La boutique de Barrio Jardín. No se puede tocar porque eso ha sido... ¿Patrimonio histórico? No, no es solamente patrimonio histórico, sino también es como que se lo cedieron al club como patrimonio. Entonces, no se puede tocar. No puede construirse ahí un megaproyecto inmobiliario, pero, no sé, un shopping amigable. Sí, no pueden poner un supermercado, como hizo San Lorenzo, para hacer la cancha en otro lado. No pueden. Bueno, entonces, veremos en qué lleva esto. Esto fue lo que se planteó para que se empiece a correr la bola, para que se empiece a hablar con las agrupaciones. De eso se trata la vida institucional, con 100 representantes, que ojalá representen a todos los socios. Yo creo que el hincha de Talleres, y me lo harán saber... Esto habrá que votar en la asamblea. Sí, bueno, pero la asamblea es que votan 100. Sí, pero teóricamente tienen que representar, porque acá no es un tema que va a ser tan simple. Bueno, se hace, no. Porque ya hemos vivido en lugares donde hay asamblea de representantes que hay cosas que no han podido aprobar. Se ha vivido. No es que esto, Boca, que tiene la misma logística, levanta y ya está, se aprueba todo. No, hay veces que no, que no se logra. Bueno, son decisiones importantes. Pero digo, me parece que si hay algo que al hincha de Talleres hoy no lo, digamos, no lo vuelve loco, me parece, en la cancha. No veo que tenga... Yo no sé cuál es el ruido que puede haber. Lo único que lo volvería loco al hincha, que es lo que yo decía ayer, es decir, ¿saben qué? Vamos a tirar la boutique, con lo que duele, sí. La vamos a tirar, vamos a hacer un estadio nuevo en ese mismo lugar. Creo que eso, el hincha, pero mirá, lo volvería extremadamente feliz. No sé cómo armaría vos esa parte, esa parte que vos decís, cómo económicamente se financiaría. Bueno, por eso digo, si no me vas a hacer una cancha nueva en el predio que tengo en Barrio Jardín, sobre Avenida Richeri y Talleres, si vos no lo haces ahí, para mí al hincha no creo que le caiga bien esta idea. La verdad te digo, no creo que le caiga bien. Yo creo que lo hablaba con mucha gente conocida. Hoy en día el Kempes ya no queda más en la punta de la ciudad. Hoy en día el Kempes queda en el medio de nuestra ciudad. Hay mucha gente que vive en el norte, mucha gente que vive en el sur, pero el medio hoy de nuestra ciudad es el Kempes, ya no es más el centro. Hoy es el Kempe el medio, el medio. El hincha de Talleres lo ha tomado como propio constantemente. Sí, sí, obvio. Por eso, en la diferencia que hablábamos ayer, el hincha de Belgrano no, el hincha de Instituto menos y el de Racing menos. El de Talleres sí lo toma como propio, ya toma como propio dónde hacer la previa, dónde estacionar, dónde ir, cómo ir, cómo hacer. Yo hoy no lo veo como una necesidad extrema. Sí veía como una necesidad extrema esto, lo del mundo de Talleres, que eso se quedó de lado, que claramente el predio que tenía no era tan insignificativo, el de 24 hectáreas era muy importante, sirve mucho, pero bueno, son decisiones que las toman los dirigentes, que las toman los dirigentes y que después tendrán que plantearlo con los socios que son los verdaderos dueños, no los dirigentes de turno, y que la representatividad de esos 100 sea real para estos temas. Me parece que sería muy importante que haya muchas reuniones, que se debata, que se plantee, que se saquen todas las dudas como corresponde. Bien.